Oración a San Judas Tadeo para problemas urgentes y necesidades Sol luminoso de caridad y verdadero padre de los pobres, glorioso San Judas Tadeo, como pobre y necesitado de salvación, recurro a ti para que me alcances del Señor una fe viva, una esperanza fuera de toda duda, una caridad ardiente con mis hermanos y una paciencia inalterable en las pruebas y contrariedades de la vida. Tú, que de un modo vivo y completo reflejaste la imagen de nuestro divino Redentor, ayúdame a modelar mi vida según el ejemplo y enseñanzas de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dame tus bendiciones y ayuda poderosa en toda necesidad material o espiritual e intercede por mí para que pueda resolver de manera satisfactoria las dificultades y problemas que tanto me afligen. Tú que fuiste distinguido por Dios con el don de obrar incontables milagros, haz, glorioso San Judas Tadeo, que alcance del Señor lo que con esperanza solicito. Hacer aquí la petición. Oh Santo Bienaventurado, confío en tu valiosa y prodigiosa mediación y sé que con tu ayuda seré prontamente atendido. Caritativo y venturoso San Judas Tadeo, Tú que fuiste elevado a la gloria de los santos y velas con amor y caridad por los que a ti acudimos, consigue también de Dios misericordioso que caminando santamente durante esta peregrinación terrena, merezcamos gozar contigo de los inefables gozos de la divinidad en la plenitud de la eterna bienaventuranza. Espero confiadamente alcanzar estas gracias con tu eficaz y poderosa ayuda y protección y la maternal intercesión de la Santísima Virgen María en virtud de los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvacion.com. Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti y sobre todo aquel que reciba este mensaje. Gracias por ver el video.